Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor amigo, Cornelio Merlin Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y su emisora digital, Radio Superación, médicos de los grupos vulnerables y las ciudadanas. Les envío un cordial saludo, un abrazo virtual fraterno e invitándoles a que nos sigan en nuestros espacios web de la plataforma informativa corporativo que es www.smc.tv y por supuesto la programación que tenemos para ustedes todos los días en Radio Superación, en nuestra web www.radiosuperacionsmc.com y por supuesto que nos pueden escuchar en la aplicación de Spotify, por supuesto también nos pueden escuchar en sus teléfonos celulares descargando nuestra aplicación que le invito a procesar esta descarga ingresando a nuestra plataforma informativa www.smc.tv y ahí está el link de descarga. Les envío nuevamente un abrazo virtual fraterno y les recuerdo no ha concluido esta situación de la pandemia solamente se empiezan a abrir los canales para la recuperación de la economía para que todos continuemos con nuestra labor en esta nueva normalidad. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir protegiéndose en los centros de mayor afluencia de personas en el caminar en las calles dentro de las casas, dentro de la parte privada como en este momento lo hago pues podemos estar tranquilamente pero fuera hay que seguirse protegiendo por favor si te proteges tú me protejo yo nos protegemos todos un saludo cordial